La edad, que cosa tan importante a veces. Acabo de cumplir edad y me pregunto la edad que tengo. Tengo una edad maravillosa que llevo a cuestas como si tal cosa. Tengo una edad en la que puedo pensar y discurrir como veterano herido. Puedo hacer lo que quiero y lo hago, todo lo que temí ya lo he vencido. No quiero ni pienso en ella, la edad no me asusta, me anima. Tengo sabiduría de larga vida y puedo aún amar, no tengo heridas. Mi corazón me manda y yo obedezco y me importa un pepino, me trae fresco. Lo que digan aquellos que no me conocen, opinan de otro modo los que sí me conocen. Ya nadie podría decir que nunca lograré lo que de joven pensé que lograría. Pues tengo mi historia y si la logré, me queda mucho tiempo para dar alegría. Ahora lo veo con mucha más calma, todos mis recuerdos animan mi alma. Tengo mi vida llena de luz y de amor, a veces me asusto, me da hasta rubor. No quiero ni pensar en ella, no quiero en la edad, no quiero pensar, no, no, no. No quiero ni pensar en ella, la edad no me asusta, me anima. Tengo la sabiduría de larga vida y puedo amar, no tengo heridas, puedo aún amar. No tengo heridas, no tengo heridas en mi edad.